Salud, invito a mi maldad, traigo a ti mi vida a ser Señor tuya, por la eternidad. ¿Por qué decimos al Señor? Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas de cambiar, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas de cambiar, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas de cambiar. Necesito más de ti. Bendita sea la gloria del Señor. Levanta tus manos, levanta tus manos. Los incontables que están en este auditorio esta noche. Y muchos de ustedes, muchos de ustedes que están aquí confesando sus pecados. No hay ninguna pena. No hay ninguna pena. ¿Por qué? Porque podemos decirle al Señor de todo corazón. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él será fiel y justo para perdonarnos. Quiero que diga conmigo, Señor Jesús, fuerte, Señor Jesús, en esta noche, escuchando tu palabra. Yo sé que tú vienes pronto. Las trompetas sonarán en cualquier momento. Perdóname. Si te he ofendido. Si te he desagrado. Lávame tu sangre. Y restaura mi vida. Y cámbiame. Y de hoy en adelante, quiero santificarme. Quiero amarte, Señor. Porque tú eres lo más grande en mi vida. Te amo, Señor. Porque tú primero me amaste a mí. Te amo. Te amo. Te amo. Eres la rosa de esa, Lord. Para mí. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y al mí, ya tu rostro. Ve. Perfecta paz. Tiene los que aman a Dios. Te amo. Perfecta paz. Tiene los que aman a Dios. Levanto tu mano. Ellos sabrán que de ti nada es falta. Perfecta paz. Tiene los que aman a Dios. Podemos una vez más decir. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y al mí, ya tu rostro. Y al mí, ya tu rostro. Me he de. Amén. Y al mí, ya tu rostro. Amén. Y al mí, ya tu rostro. Porque. Te amo Señor, te amo, te amo Díganme Señor te amo Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar Vamos todos, tígame, vine a adorar Vine a adorar No vine a adorar No vine a adorar No vine a adorar Vine a adorar A Dios Vine a adorar Su nombre Vine a adorar A Dios Fue un día Un día especial Que vino a mi corazón Cambiaron todo mi sangre Y una guerra Y es por eso La razón Y te canto yo Vine a adorar Vine a adorar Vine a adorar Yo vine a adorar Vine a adorar Su nombre Vine a adorar Vine a adorar Vine a adorar Vine a adorar Adore, 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 adore Sierva de la pastora Y sierva Más de la sierva Más de la sierva Esta es una mujer de Dios Una guerrera de oración No se me vaya a dar Que la paz del eterno Dios A vos de sus vidas Estamos aquí en Ica Estaremos al día lunes Así que Ya en el perfil está El lugar donde estamos ministrando Así que invitamos a todos los amigos Hermanos que están cerca a Ica Que estamos viviendo aquí Tiempo del Espíritu de Dios Está bendiciendo nuestras vidas Y le damos un fuerte aplauso al Señor ¿Va a tomar la visita? Acuérdense que el día de mañana Tenemos un gran desafío Y saldremos con las cargas de Ica A testificar que Cristo no es Y que el tiempo se termina Y que amamos las autoridades De nuestro departamento de Ica A la fuerza comercial Las instituciones Los colegios Las universidades Salimos para que los jóvenes Los ancianos Los moradores Que entiendan Que hay un Dios eterno Quizás en esta noche El mensaje ha sido nuevo Te lo quiero decir Que entiendo En esta noche Él ha perdonado Todos los hijos Sienten el libro En esta noche Oramos El pastor que vino desde Argentina Pastor por favor A todos los hermanos Que están viendo Nos puede dar la dirección exacta De este lugar Donde estamos Por favor Gloria al Señor Estamos aquí Celebrando un año más De fiesta Acá en la ubicación exacta Acá en la ubicación exacta Es en Ica En el auditorio San Luis Gonzaga de Ica Gloria al Señor Que estamos invitando Que vamos a estar acá Gozando la presencia de Dios Con nuestro hermano Del ministerio vino nuevo Y todos estamos cordialmente invitados Vengan a este lugar A recibir presencia del Señor Gloria a Dios Dios lo bendiga Amados hermanos Que lo están viendo Y lo simulamos una vez más A venir a gozarnos De este lugar A la presencia del Señor Gloria a Dios Bendiciones Así que ya saben Ya estamos en Ica Así que mañana También los esperamos A todos ustedes En el nombre de Jesús De parte de la familia Vino nuevo Los amamos Con todo el corazón Y mañana Será un día Sobrenatural Será un día Maravilloso Donde Quizás Joven señorita Estás ya Quizás Este A dejarlo todo Te decepcionaron En el camino Yo no sé Que pudo pasar En tu vida Pero déjame decirte Que Jesús Dios Está con los brazos abiertos Así que ven Este evento Que será De mucha bendición Para tu vida Bueno Miles de bendiciones Para cada uno de ustedes Desde aquí Desde Ica, Perú Vino nuevo Se despide Mañana seguiremos Transmitiendo en vivo Ok Bendiciones A todos los hermanos Que están viendo este video